Se lo damos en 3, 2, 1 Hoy soneto te voy a destrabar Yo soy el Grinch, mano, vengo a cagarme en tu Navidad ¿Quieres hacerte viral? Yo quiero ver cómo intenta mezcarte como uno que me echa de verdad Oh, sí, quiero hacerme viral Quiero ser aquel que mata la enfermedad Solamente al rapear Manito, tú me hablas de Navidad Pero no eres un nativo de esa natividad Papi, papi, tú no entras en mi juego Yo te cuido fuego Hey, JC, hasta luego Porque lo que tú dices solo es un juego No digas que eres el Grinch Tengo rilas, así que guarda los dedos Yo no guardo los dedos Yo los fumo y descuento los que quiero Mano, este no comprende la manera en la que yo me refiero Tú eres de todos, menos rapero A la firme hubieses escogido a Jocho Y si tú eres un Grinch Ahorita tienes reunión a las 8 Contigo mismo porque nadie a ti te quiere en su mesa Los pobres no quieren ni tu pobreza Yo, 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 yo ¿Qué fue eseño? Tremendo cachudo, mano ¡Tiempo! Y no necesito casa a este par de compañeros Porque a la firme es que no soy rapero Y eso es lo que envidian Porque aún así hago lo que quiero Tú solo quedas callado porque no haces dinero Me avergüenzas Los que freestylean no se las piensan Yo estoy seguro que acá hay un Pox Y debajo de todo esto, mano, vaya un 32 Pero igual, no lo sé Aitana está en todos los lugares Tal vez lo vencen a pares Pero dices que él te da vergüenza Vergüenza deberías darle tú Que no volvies a sus familiares Última Yo no me las pienso Solo te pinto el cuadro Soy Pegaso Ya perdí el lienzo Entonces siento que lo que digo al comienzo No puedes hacer nada Porque tiembla todo tu cuerpo Tiempo Más a la derecha, por favor, Soneto Jurados Tú Ahí, ahí Jurados Pasa uno A la cuenta de 3, 2, 1 Pasa J.C. Berlín